este vídeo les trae 14 ejercicios de solfeo rítmico cada uno viene primero a una velocidad baja y luego a una mayor velocidad ustedes pueden dar golpes con su mano o pronunciar las sílabas tan tan taca taca pueden subir o bajar la velocidad de reproducción en el menú de configuración de youtube eso es todo comencemos reto número 1 y y y y y Y ya está. Reto número uno más rápido. Reto número uno más rápido. Reto número dos. Reto número uno más rápido. 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 Y ya está. Reto número 3 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 Reto número 4 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 Reto número 5 Reto número 4 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 Reto número 4